¿Cuál es la desagradable sorpresa que Piers Morgan prometió para el futuro de Meghan? La advertencia está haciendo que todos giren la cabeza. ¿Qué le dijo Morgan a Meghan Markle esta vez? ¡Descúbrelo aquí! Se puede decir que Piers Morgan no es el mayor fan de Meghan Markle. De hecho, el periodista dejó el programa Good Morning Britain de ITV en marzo del 2021 luego de que acusara a la duquesa de Soxess de mentir en su entrevista con Oprah Winfrey, lo que provocó reacciones negativas según BBC News. Piers tuiteó poco después de dar a conocer su opinión sobre Meghan en Antena. El lunes dije que no creía a Meghan Markle en su entrevista con Oprah. Tuve tiempo de reflexionar sobre esta opinión y sigo sin creerla. Si lo hizo, de acuerdo. La libertad de expresión es una colina en la que estoy feliz de morir. Gracias por todo el amor y el odio. Me voy a pasar más tiempo con mis opiniones. Aunque Morgan ya no está en Good Morning Britain, siguió criticando a la duquesa en las redes sociales y en varias entrevistas que concedió en los últimos meses. En diciembre, por ejemplo, Morgan volvió a apuntar a la duquesa de Sussex luego de que un tribunal fallara a su favor en su demanda contra Daily Mail. Morgan escribió, Guarda tu champán de festejo, princesa Pinocho. El tribunal de la opinión pública sabe ahora que eres una lengua manipuladora que solo quiere proteger tu privacidad para poder venderla. Ahora con un nuevo trabajo en The Sound, parece que Morgan acaba de empezar y lanzó una pequeña advertencia a Megan. Perce Morgan está listo para lanzar su nueva columna en The Sound y parece que no se contendrá en sus críticas a Megan Markle. Antes de este nuevo papel, Morgan explicó, La columna se llama Sin Censura porque hace lo que dice en el nombre. En mi anterior trabajo me censuraron y me dijeron que me disculpara con Megan Markle por una opinión sincera, cosa que obviamente no iba a hacer. La prepotente princesita Pinocho hizo todo lo posible por cancelarme y se llevará a una sorpresa muy desagradable cuando salga, como Lázaro de mi madriguera. Por supuesto, es más probable que Morgan siga atacando a Megan también en las redes sociales. No pasan muchas semanas sin que Pierce Morgan exprese sus verdaderos sentimientos acerca de la duquesa de Sussex, a menudo haciendo saber al mundo que siente que ella no es del todo sincera al hablar, Además de criticar la entrevista de Meghan Markle con Oprah Winfrey y apodarla Princesa Pinocho, Morgan parece intervenir cada vez que hay una noticia sobre Meghan en los titulares. Por ejemplo, Meghan se encontró en una situación en la que sus palabras no fueron claras en medio de su demanda contra Daily Mail, lo que la llevó a emitir una disculpa. Básicamente, Meghan afirmó que ni ella ni el príncipe Harry tuvieron ninguna interacción con los autores de Fighting Freedom, según CBS News. Pero los correos electrónicos descubiertos parecen demostrar que Meghan omitía algo. Su antigua secretaria de comunicaciones transmitió alguna información a los autores en nombre de Meghan. La declaración de Meghan decía, en parte, Pido disculpas al tribunal por no recordar estos intercambios en su momento. No tenían ningún deseo o intención de engañar al acusado o al tribunal. No tardó Morgan en expresar sus opiniones al respecto, compartiendo una foto de varios titulares sobre Meghan engañando al tribunal y escribiendo, Tuve ahora ocho meses para reflexionar cuidadosamente sobre mi declaración de que no creo una palabra de lo que dice Meghan Markle, y sigo sin hacerlo. Meghan Markle sigue siendo prudente cuando se trata de Piers Morgan, aunque la duquesa de Sussex presentó una queja formal a Ofcom tras los comentarios de Morgan en marzo. Según Sky News, pareció mantener la calma sin hacer caso a Morgan en ningún foro público. Pero en septiembre, el escritor Adam Helicard dijo a The Sound que no le habría sorprendido que Meghan hablara sobre los implacables ataques de Morgan a su carácter, diciendo, Creo que se sentirá más decidida y eso hará que aumente su juego, por así decirlo. Convencerá a todos sus seguidores de que así es como funciona Gran Bretaña. Creo que lo verá como un método más para proteger a la familia real. Avanzamos hasta el 2022 y Meghan no hizo nada de eso, pero con Morgan asumiendo su nuevo papel en The Sound, es seguro que seguirá criticando a Meghan en los próximos meses, por lo que es posible que la predicción de Helicard se haga realidad. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!